Comenzó su carrera como locutor de radio en la estación de corte grupero llamada La Poderosa, perteneciente al consorcio radiofónico Radiogrupo con sede en Aguascalientes, en la que fue familiarizándose con el medio de espectáculo y la conducción. A la par de ello buscó incursionar en el modelaje desde la faceta amateur, realizando algunos estudios de fotografía para productos locales, lo que le valió la invitación para la conducción de un programa piloto de cote juvenil. En el año 2003 decidió acudir a un castillo para el nuevo reality show que Televisión Azteca estaba por realizar llamado Estrellas de Novela, y fue escogido de entre miles de jóvenes para participar, resultando a la postre el ganador absoluto del concurso. A partir de ahí, comenzó sus estudios formales en el Distrito Federal dentro del CFAT, Centro de Formación Actoral de TV Azteca, que le valieron para desempeñar con éxito un papel de apoyo en la telenovela Los Sánchez. Posteriormente, comenzó a participar en programas unitarios de dicha compañía televisiva tales como La Vida es una canción, A cada quien su santo, Lo que callamos las mujeres y Caiga quien caiga entre otros. Completado su ciclo en TV Azteca, decidió emigrar a Televisa, donde comenzó un ciclo de preparación intensiva dentro del CEA donde fue reconocido su talento histriónico. Fue Patricia Reyes Espíndola, docente de los talleres de actuación, quien le dio su primera oportunidad a cuadro en el programa unitario producido por ella La Rosa de Guadalupe. Más tarde participó en series como Plantados y también en Mujeres Asesinas y Los Simuladores. Su primer papel en una telenovela fue el de Dylan en la exitosa versión mexicana de El Último, Matrimonio Feliz, Para Volver a Amar en 2011, donde compartió créditos con Rebeca Jones, René Strickler, Telma Madrigal y Alfonso Dosal. Su segundo papel fue en la telenovela Esperanza del Corazón, donde interpretó a Brandon, el interés amoroso de Krista, Carmen Abt, chofer de los Dupris y amigo del protagonista juvenil Alexis, interpretado por Mane de la Parra. Como dato curioso en la telenovela el incursiona en la música con un estilo de reggaetón que ha causado críticas positivas en el medio de la farándula mexicana. En 2012, protagoniza la serie Hoy soy nadie para telehit, interpretando a Mateo Blanco.